El Premiado Centro de Educación Temprana de Lennox & Neighborhood House ayuda a los niños y a las familias a tener éxito en la escuela y más allá. Nuestros maestros y trabajadores sociales son experimentados en ofrecer lecciones de calidad apropiadas que promueven el desarrollo infantil y apoyan el aprendizaje temprano, la salud y el bienestar familiar. Los estudiantes reciben tres comidas de la granja a la mesa todos los días, hacen ejercicio en nuestro exclusivo paisaje ambiental, aprenden a nadar en nuestra hermosa piscina y mucho más. Mis hijos hablan de sentirse como si fuera su segundo hogar. Como padre fue muy reconfortante escuchar cuánto no solo estaban aprendiendo, sino que estaban aprendiendo en un ambiente donde sabían que todos los adultos a su alrededor realmente se preocupaban por ellos. Ofrecemos una amplia variedad de servicios de apoyo para toda la familia. Nuestro programa durante todo el año y abierto todos los días es gratis para los niños y las familias que cumplan con los requisitos de edad e ingreso de Head Start. Le damos la bienvenida para que aprenda y crezca con nosotros. Para obtener más información, visite a lennoxheal.org o llame al 212-218-0406. Gracias. Gracias. Gracias.